hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal y hoy que es el día número 11 estamos celebrando a virgo virgo sería un buen vampiro definitivamente pareciera que se puede controlar pero yo creo que no por si acaso ahí pues le da hambre y te puede comer yo creo que sí así que cuídense de las aguas mansas que yo creo que así son todos los vivos así que sin más vamos a empezar con el tutorial y ya tengo hecho todo mi maquillaje de rostro ahora vamos a pasar directamente a los ojos ok así que hice primero mi ojo todavía no me pongo pestañas postizas y lo único que hice fue hacer un maquillaje con rojo y negro y para no equivocarse primero tomas un poquito de esparadrapo y te lo colocas debajo de las pestañas de abajo y le das dirección así ya no te vas a equivocar y si te manchas pues se va a manchar el esparadrapo y no tu maquillaje voy a tomar este labial este es el el mate flat finish pigment gloss en el tono backstage es un vino que lo que voy a hacer es que me va a servir de base para un tono rojo para que se vea más intenso ok voy a tomar mi paleta de vh voy a tomar dos colores voy a utilizar el tono rojo ano 3 el color negro que está por acá y este color nacarado que me va a servir para la iluminación primero sello el color y luego comienzo a difuminar ahora voy a tomar este delineador es el de nyx es el jumbo black en color black bean es el 601 y voy a hacer exactamente lo mismo que con mi labial voy a colocarlo en la parte externa y luego voy a sellar y difuminar con sombra sello y difuminar ok así que ya retire el esparadrapo y en la parte de abajo solo me puse el tono rojo para luego delinear con negro y pasarle otra vez con negro delinear con el mismo delineador puse la sombra negra y como pueden ver todavía se nota la diferencia por eso tengo que volver a repasar con la primera brocha sin cargar y nada más voy difuminando entre los dos tonos aplique el iluminador aquí y ahora voy a hacer un delineado medio hinchito con mi delineador líquido ahora lo único que hice fue el triangulito en la parte interna me dio ganas de hacerme ahora voy a poner pestañas y seguimos con el maquillaje ok ahora voy a poner glitter solo en la parte de aquí del lagrimal y luego voy a hacer estas rayitas con sombra y luego voy a poner el glitter sobre las venitas ya saben estoy utilizando el primer glitter de NYX para que se fije bien y no se caiga el glitter con la sombra roja vas a hacer unas líneas que no tienen de hecho no tienen que ser rectas para simular las venas más o menos hasta acá y comienzo a repasar sobre las venitas ok voy a utilizar dos colores para los labios en la parte de adentro el rojo este el tono 20 el Pioneer de Superstay Matte Ink de Maybelline y por fuera voy a utilizar el negro el que utilicé ayer el Make Up For Ever roja artist intents en número 50 ok solo por fuera voy a poner el tono negro y por dentro el rojo para luego mezclarlos ok queda así y ahora sí ya terminamos con el maquillaje los últimos toques ok y ese es el maquillaje terminado me puse lentes de contacto y un poco de sangre falsa porque que vampiro no tiene sangre por favor ni que fuera que el punto es que me encantó hacer este maquillaje para ustedes y nos vemos en el día de mañana que es el último día de esta edición de maquillaje este Halloween así que nos vemos mañana con el último vídeo de acuario un besito nos vemos cuídense bye bye